Bienvenidos a Salud para Todo en este espacio en el que hablamos de bienestar, en el que nos interesa por supuesto que usted y los suyos estén muy bien y por supuesto con bienestar físico, emocional, mental y para eso traemos expertos profesionales en salud. Para hablar de diferentes temas, las distintas patologías, si a usted en casa le interesan los temas de salud o tiene por ahí en casa personas que necesiten escuchar esta información, le invito a quedarse. Estamos en Instagram como arroba teleamiga tv, ahí se puede unir a nuestra comunidad digital y también estamos en Youtube, nos busca en la lupita como canal teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones de este espacio y comparta también nuestros contenidos. Ahí me puede dejar también sus comentarios, yo gustosamente los leo, me deja sus sugerencias de programa y por supuesto buscamos a los expertos para hablar de estos temas. Hoy vamos a hablar de una opción muy importante para las personas que tienen problemas de audición. Vamos a hablar del implante coclear y pues también vamos a hacer un panorama un poquito amplio sobre los diferentes tratamientos que hay, las opciones que hay para las personas que tienen problemas de audición y pues también saber un poco cómo está conformado nuestro aparato auditivo. Saber un poco más a qué nos enfrentamos y qué están padeciendo las personas que tienen ese problema específico de audición. Antes de hablar de implante coclear y por supuesto quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, él es el audiólogo Jonathan Bareño, director clínico de Medel, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias Maya, para mí es un placer estar con ustedes. No, para nosotros doctor, que usted ha sacado su espacio en la agenda para acompañarnos, para venir a hablarnos un poquito sobre el tema del implante coclear, que es una gran opción también para las personas. Hablemos un poquito doctor, antes de entrar en materia del tema del implante coclear, de nuestro aparato auditivo. Me parece muy chévere que podamos pues hacer un recorderis y que la gente también sepa, recordemos biología y recordemos todo lo que, cómo está nuestro conformado nuestro cuerpo humano, ¿no? Y en el tema del oído, para saber exactamente qué es lo que falla con las personas que tienen algún problema de audición. Doctor, ahí tiene usted incluso una diapositiva, si quiere la podemos mostrar ahí a la cámara, dejarla quietita mientras usted nos puede ahí contar. Perfecto Maya, entonces... Perfecto, doctor, ahí tiene para ilustrar. Bueno, normalmente nuestro aparato auditivo funciona, está dividido en tres secciones importantes. La más esencial es esta, que es la que transforma todo lo que viene del ambiente. Esta es la parte externa, está conformada por nuestra oreja o nuestro oído, tiene un canal auditivo externo, se termina donde está el tímpano y después está la cadena de huesecillos, que son estos tres huesecillos que son los más diminutos de nuestro cuerpo. El martillo, el yunque y el estribo. Y ellos conectan y transmiten la información que viene del ambiente a la cóclea, que es esta estructura que vemos aquí como caracol. Esta es la más importante porque ella lo que hace es que es un transductor y los transductores transforman la energía sonora, la vibratoria en impulsos eléctricos. Y ese impulso eléctrico lo lleva a través del nervio auditivo al cerebro. Y es en el cerebro donde se interpreta todo lo que viene del oído como un concepto, como una orden, como un llamado, como la voz de mamá, la música, el ladrido de un perro. Identifica. Exacto. Y es allá donde se identifica y se analiza todo lo que es el lenguaje, el sonido, las palabras, el sonido del ambiente y la música. Ah, qué bien, ¿no? Además que tiene un esquema bastante amplio nuestro oído, ¿no? Si falla alguno de esos, digamos, mecanismos que usted nos ha mencionado, ¿qué pasa, doctor? Digamos, ¿dónde está el problema cuando una persona padece algún problema de audición? ¿Qué es lo que pasa en el oído? Exacto. Por ejemplo, en algunos casos donde hay una sordera o hipoacusia, como se conoce clínicamente, la sordera, si hubiese, por ejemplo, algún tipo de malformación, por algún factor de gestación, alguna malformación, algún consumo de sustancias. Algo genético. Exacto, algo genético. El consumo, por ejemplo, de sustancias psicoactivas, el consumo también de tabaco o alguna enfermedad como el citomegabluvirus durante la etapa de gestación, puede generar algún tipo de malformación en la parte externa del oído, también en la parte media del oído o en la parte interna. Dependiendo de esto, hay diferentes patologías congénitas, puede ser la hipoacusia, puede generarse una hipoacusia conductiva o mixta, cuando el problema no solo es de transmisión del sonido, sino también de la cóclea. ¿Cuál es la diferencia, doctor, ahí? La diferencia entre una hipoacusia conductiva es que el paso del sonido se ve entorpecido o bloqueado por algún tipo de objeto que le está bloqueando el paso. En el caso de una hipoacusia conductiva, por ejemplo, una microtia, que es un oído que no se alcanza a formar adecuadamente, como lo tenemos normalmente, con las formas, con el óvulo. Otro también puede ser que el canal haya nacido estrecho o simplemente se haya nacido sin canal, pero la cóclea está funcionando. Y en los casos en donde hay, por ejemplo, una hipoacusia sensorial o neurosensorial, el oído en la parte interna es donde se encuentra afectado. Las células que se encuentran en esta cóclea o en este caracol son unas células que tienen unos cilios o unos pelitos, por así decirlo, que ellos vibran y al vibrar con las vibraciones del sonido, botan unos químicos o desprenden unos neurotransmisores que después se convierten en impulsos eléctricos en el nervio auditivo. Que va al cerebro. También, esto también se considera, si se afecta el nervio auditivo, se considera una hipoacusia neurosensorial o retrococlear. Que en estos casos puede haber, por ejemplo, algún tipo de tumor, un meningioma, un schwannoma. Y en estos casos, la transmisión del sonido eléctrico, en este caso, se puede ver afectado. Perfecto. Ok, ahí está un poco también cómo funciona. Doctor, y ya usted nos explicó de la diferencia entre ambos. ¿Qué pasa cuando una persona tiene algún problema de oído? Digamos, ¿qué síntomas presenta? O, bueno, si es algo genético, como usted explica, si es una malformación que viene de nacimiento, pues es algo diferente. Pero, cuando una persona comienza a tener problemas de audición, ¿cómo se puede expresar o manifestar? Bueno, lo podemos dividir en dos grupos. Uno son los más pequeños, que desde el nacimiento no tienen una buena audición. Entonces, desde los más pequeños podemos ver que a los seis meses ellos empiezan a hacer juegos de voz, pueden tal vez responder algunos sonidos. Pero si tuviesen hipoacusia o sordera, a partir de los seis meses empieza a haber un retroceso en el desarrollo del lenguaje o del habla. También no responden a los sonidos fuertes o no responden al llamado, a las voces, a los sonidos ambientales. Y cuando son más grandecitos, empiezan a llevar los dos añitos, a llegar a los tres años, su lenguaje se ve mucho más afectado. No desarrollan palabras, no responden al llamado, responden solo a sonidos muy fuertes o explosivos o súbitos. Y también son muy visuales. Entonces, en esos casos podemos ir identificando que un niño de esta edad con un problema común de hipoacusia puede tener algún problema auditivo. Pero para esto es importante hacer un examen, el que recomiendan también en el colegio o en la escuela, que es un examen de tamizaje anual, un examen de control, que es una audiometría en donde se miden los umbrales a los cuales se escucha el niño. Y también una logo audiometría que es cuánto entiende este niño a un determinado volumen. Y de esa manera se pueden hacer exámenes comportamentales. Ya hay exámenes un poquito más avanzados cuando se sospecha que la hipoacusia ha estado desde el nacimiento, que son las autoemisiones acústicas para ver exactamente cómo está funcionando la cóclea y también los potenciales evocados auditivos, que son pruebas en donde el niño puede estar dormido y nosotros podemos ver a nivel neural cómo está respondiendo el nervio auditivo. A los sonidos. Exacto, a los sonidos. De esta manera podemos determinar. Y en los más grandes o en los adolescentes, en los adultos, o incluso en nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros tíos, podemos ver que ellos se irritan muy fácilmente, hablan un poquito más fuerte, también les suben el volumen del televisor a un volumen más allá de 20 decibeles. Sí, sí, sí. Audífonos. Exacto, o en las reuniones también tienden a alejarse, a apartarse, a no interactuar con sus familiares, porque la hipoacusia es limitante, es una hipoacusia que necesita tratamiento. En esos casos en donde también cuando vamos al examen de licencia de conducción, a veces también es un examen que lo tenemos que hacer también de rutina, es un examen de, perdón, anualmente se recomienda hacerse un examen de audición, ya sea audiometría, logodiometría o potenciales evocados auditivos, porque con ellos podemos identificar más objetivamente si de verdad hay un componente de hipoacusia o de sordera en este caso. Muy importante. Y esos exámenes que usted menciona, ¿los hemos visto, los hemos hecho en algún momento de nuestra vida para algo laboral? Siempre las personas se someten también a estas pruebas, a estos tamizajes, y es correcto entonces hacerlos, aunque no sea para una prueba específica de algo de conducción, ¿hacérselos anualmente es bueno? ¿Es recomendado? ¿Qué recomienda usted? Sí, lo más recomendado es que así como vamos al médico anualmente o desde la empresa, nos exigen anualmente ver cómo está nuestra salud y también ir al odontólogo de rutina, es recomendable hacerse un examen auditivo, porque con los años la hipoacusia o la audición se va desgastando y la hipoacusia empieza a aparecer. A partir de los 56 años ya se empieza a ver un tipo de pérdida auditiva por desgaste natural, por el exceso de uso de audífonos o de la exposición a ambientes ruidosos o también por algunos medicamentos que con los años se van acumulando y tienen un efecto en nuestro órgano interno que es la cóclea, específicamente en las células ciliadas internas. Cuando hay este tipo de hipoacusias, entonces se pueden identificar si anualmente podemos hacer un control y ver si está cada año bajando un poquito más o se mantiene estable. Lo ideal es que se mantenga y lleguemos a nuestra a nuestra vejez con una audición normal. Claro, y eso digamos que algún desigual se puede corregir, digamos en el camino, o algún daño en el oído es irreversible. El daño en el oído es irreversible, no hay forma de que estas células ciliadas que están en la cóclea se vuelvan a reintegrar o recuperar o algún suplemento. Este daño auditivo es en cierta forma que se puede corregir, se puede tratar. Hay diferentes soluciones auditivas, entre ellas están los audífonos convencionales, los audífonos que uno los ve que parecen como un ganchito y van hacia atrás de la oreja. Hay diferentes potencias, hay unos que son más discretos, hay otros audífonos que también, por ejemplo, en los casos que hay una microtia, que es la malformación de la orejita, en estos casos se pueden tratar con audífonos no convencionales, sino de conducción ósea, que son pasivos y transmiten la información sin necesidad de presión. Transmiten la información directamente no por el canal, sino directamente por el huesito y llega a la cóclea. Y también se pueden tratar las hipoacusias, algunas de ellas, si se trata de un proceso infeccioso, con medicamentos. Los medicamentos, claro, deben estar recomendados o prescritos por el médico tratante, con el médico general, el otorrinolaringólogo o el otólogo neurólogo. Claro. Además, doctor, es importante también, digamos, tener en cuenta que los temas de daño óseo también influyen, ¿no? Cuando hay una malformación, pues, de la parte de la oreja, ¿por qué influye también en el tema audición? De hecho, cuando hay algunos pacientes que tienen algún componente sindrómico, eso quiere decir que genéticamente hay alguna malformación en la mandíbula, en los maxilares, también se puede ver alguna relación con el desarrollo del oído, porque a nivel embrionario, las mismas estructuras que forman nuestros maxilares tienden a formar también parte del oído. Y a veces el desarrollo no es completo. Entonces, si hubiese algún tipo de malformación, como en algunos síndromes, por ejemplo, Trichet-Collins o Usher, en estos casos también el oído se puede ver afectado o cerrado o totalmente malformado. Y en estos casos, ese bloqueo del oído o ese bloqueo del canal no permite transmitir la información directamente a la cóclea. Ok, perfecto. Y la persona también, lo que usted habló sobre el canal, que pronto es estrecho también, ¿eso es genético? Eso es genético, sí. Si mi padre ha tenido, por ejemplo, un oído muy pequeño o mi madre ha tenido un oído muy pequeño, muy probablemente yo voy a tener un oído igualmente pequeño. Es importante y me llama poderosamente la atención lo que ha dicho acá el doctor y es que también hay muchas cosas que hacemos que pueden estar dañando nuestros oídos y hay muchas cosas que no son reversibles, son controlables, tratables algunas, digamos, para tratar de ayudarle al oído. Pero cuando ya hay un daño muy grande, es irreparable, no hay manera entonces de recuperar el tema de la célula, que me parece fundamental que el doctor lo haya tocado. Vamos a ir a una pausa chiquita, doctor, porque ya regresamos con más de este tema. Quienes salud para todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todos y estamos hablando sobre las opciones de tratamiento para las personas que tienen problemas de audición, el implante coclear, entre otras, pero queremos también enfatizar hoy sobre todos estos problemas que componen nuestro oído, ¿no? Todo ese aparato de nuestra audición que permite que escuchemos el mundo, además de ser uno de nuestros sentidos, mantenerlo sano en la medida de lo posible. Y quiero hablar justamente en este momento con el audiólogo Jonathan Bareño, quien es director clínico de Medel, quien está con nosotros hoy para ilustrarnos sobre este tema y bien nos ha explicado también en el bloque anterior cómo está constituido nuestro oído. Preguntarle también, Jonathan, ¿qué estamos haciendo mal? Digamos, todos los días estamos expuestos a diferentes sonidos en el ambiente y algunas personas más que otras, ¿no? Dependiendo de su ocupación. ¿Qué hacemos mal? Digamos, ¿qué cosas están totalmente no recomendadas para nuestros oídos, que le hacen un daño muy grande? Bueno, el ruido es un factor muy, muy determinante en nuestra vida. Hace, si nos vamos al pasado, hace 30 años, no habían los mismos ambientes ruidosos que hay hoy. Ruido de carros, ruido de ambulancias, en ambientes, por ejemplo, en donde nosotros nos movemos de manera recreativa, por ejemplo, en los centros comerciales, ¿sí? Mucho ruido ahí. Hay un ambiente muy ruidoso, por todo lo que trata la gente de publicitar o los locales tratan de promocionar. Y también hay algo que está muy de moda y es el uso de los audífonos de recreación, desde la creación de los primeros dispositivos portables, queremos llevar nuestra música a nuestros medios de entretenimiento con nosotros. Y estos audífonos, con el tiempo, pueden llegar a ser una fatiga auditiva y también un deterioro auditivo. Todo este ruido, todos estos ambientes, generan en nuestros oídos un deterioro que, como lo explicaba previamente, nuestras células ciliadas tienen unos cilios y esos cilios reciben el golpe de una membrana que se llama la membrana vacilar. Y el ruido es un golpe muy fuerte, estático y pues a gran volumen y eso genera una fatiga auditiva. ¿Qué es lo recomendado? Que si vamos a utilizar auriculares, audífonos, o si vamos a estar en un ambiente ruidoso, en un concierto, en ¿Cómo los escogemos los audífonos, por ejemplo? Exacto, en esos casos, lo más recomendado es que los audífonos no superen los 60 decibeles y por regulaciones y por normativas para los dispositivos que crean, para los fabricantes que crean estos dispositivos, se ha buscado que siempre lleguen a un máximo de 90 decibeles. Cuando estamos en un ambiente mayor a 90 decibeles, como un concierto, una discoteca, el aeropuerto, la gente que trabaja en un aeropuerto, en unas fábricas o en unas discotecas, necesitan una protección, porque más de 120 decibeles, más de 15 a 30 minutos en el día, ya empieza a ser nocivo, ya empieza a generar un deterioro en esas células ciliadas, a desgastarlas, a quebrar esos cilios y recordemos que la hipoacusia o la sordera, en estos casos causada por ruido, no es algo que se pueda recuperar. ¿Cómo puede una persona medir esos decibeles? Digamos, ¿cómo saber que estamos ya pasados del volumen? No tanto con los audífonos, porque podemos elegir hasta qué capacidad, por ejemplo, en un equipo de sonido, en un televisor, ¿cómo podemos saber hasta qué punto? En los ambientes caseros, por así decirlo, los podemos medir con aplicaciones que se encuentran libres en nuestros celulares, los podemos descargar, se puede llamar, por ejemplo, aplicaciones como Soundprint o aplicaciones para medir el nivel ambiental de ruido y en cuanto a la parte corporativa, las personas que tienen, por ejemplo, exposición y tienen que trabajar con estos ambientes ruidosos, por ejemplo, en aeropuertos, ellos deben, la empresa o las instituciones o las clínicas donde ellos trabajen, deben hacer un programa de salud auditiva en donde se proteja al empleado y donde la empresa o la ARL haga las mediciones continuamente con unos periodos mensuales o trimestrales para poder así determinar cuáles son los ambientes de mayor riesgo auditivo, cuáles son los ambientes de mayor nivel y los empleados que están con mayor exposición. De esta manera, las EPs, las ARLs, deben organizar el grupo de empleados y hacer como una rotación o unos periodos de descanso para evitar esa fatiga auditiva y el trauma inducido por ruido. Unas pausas, claro, pausas activas del oído. Claro que sí, eso es importante también hacerlo. Hablemos justamente del tema audífonos, ahorita que lo mencionó, tengo una duda y es con el tema de la forma del audífono. ¿Influye algo que sea un audífono de estos que se pueden introducir en la oreja o que sean así de diadema? ¿O cuáles son preferibles? La diadema, sí, llega a influir un poco porque lo que hace la diadema o lo que hace la copa del audífono es que la información no llega directamente. También algunos de los audífonos tienen una forma de drenar ese ruido que se acumula entre la copa y el oído, entonces ayuda un poco a drenar todo ese exceso de ruido o de volumen. En cuanto a los audífonos de inserción o los audífonos totalmente inalámbricos, en esos casos sí se recomienda que se maneje un volumen un poco menor, menos del 50% en lo ideal, porque la información llega directamente al canal auditivo, al tímpano y a la cóclea, entonces no hay forma, en cierta forma, de drenar toda la energía que deposita el audífono y de esta manera poder hacer menos trauma o menos ruido, menos fatiga al nervio auditivo, a las estructuras del oído interno. ¿Generar el menor impacto posible allí? Sí, exacto. Lo recomendado es menos del 50%, ojalá menos de tres horas. Si el volumen del televisor tiene 100, no le ponga 100, póngale 50, por favor, 45, que sea un volumen, digamos, apto para verse una película, algo así, pero ayuda de los televisores a ver muy buen sonido, además. Sí, cada vez hay más potencia, cada vez hay más potencia en los televisores, en los celulares, en el mismo parlante del sonido para las fiestas de familiares y también en los audífonos, entonces en lo posible si se puede ir a menos del 50% es lo ideal y menos tiempo en lo posible. Ay, Jonathan, qué bueno todo esto que nos estás diciendo. Me recuerda también otra pregunta y relacionada con las personas que disfrutan de pronto ambientes de fiesta, les gusta mucho ir a sitios donde haya buena música y bueno, estar de partir y compartir con los amigos o amigas, pero en estos casos, digamos, cuando se está muy expuesto a esos ambientes de volúmenes altos, ¿qué pasa? O si hace mucha fiesta en su casa y ¿qué le pasa también a la persona que es pasiva? Que está de vecino, que escucha eso constantemente, que no puede conciliar el sueño, hablemos un poco de ese tema. Hay dos puntos muy importantes aquí y uno es el estrés que genera ese ruido, ese volumen a la persona vecina que está con nosotros, no sé, alguien que vive con nosotros o también los vecinos, les va a generar mucho estrés porque el ruido o los altos volúmenes de alto volumen en el sonido genera ese estrés, genera taquicardia que es un impulso acelerado del corazón, genera tensión, incluso irritabilidad. Entonces, lo ideal es bajar, bueno, mantener tiempos cortos desde este nivel de volumen. Lo otro es que si vamos a un tipo de conciertos o trabajamos en estos ambientes de concierto, se puede utilizar protectores auditivos, que son como unas almohadillas que se insertan en el oído. Como unas gomitas. Y que atenúan de manera muy generosa el nivel de ruido que está entrando a nuestros oídos. De esa manera prevenimos tanto ruido. Claro, sí, de acuerdo, está perfecto. Además que hay otras cosas que pronto hacen mal las personas, relacionadas con la limpieza del oído. Muchas personas saben que en el oído se acumula cera, es natural que esto pase. Hablemos un poco de ese tema de la cera de oído, porque muchos tienden a salir del baño y cogen estos copitos y hacen manualmente el proceso y eso no es tan recomendado. ¿Por qué razón? Bueno, tenemos que de alguna manera limpiar nuestros oídos, ¿cierto? Así nos sentimos bien. Y el oído se debe limpiar sí con los copitos o los cotonoides, pero de una manera superficial, de una manera en la que recogemos lo que sale de nuestro oído. La cera es una producción natural de nuestro cuerpo, es una forma de proteger nuestro cuerpo, de forma de evitar que entren bacterias, hongos y también es una forma en la cual podemos contrarrestar la infección. La cera sale normalmente por unos cilios que están en la mucosa que hay en el canal auditivo externo y esos cilios van sacando la cera gradualmente. Uno no lo siente, pero ella está saliendo y lo que tenemos que hacer con el copito es simplemente recoger con el copito y botar el copito. Ok, tratar de hacer como en círculo, un poco superficial, recoger y retirar. Nada de introducir el copito muy adentro del oído, porque ahí es donde está el problema. El punto es evitar una perforación del tímpano auditivo, evitar lacerar la piel que se encuentra en el canal auditivo externo. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Sobre todo también cuando no solo usamos cotonoides, sino también objetos extraños. He visto casos en los que utilizan unos clips o llaves y eso además de antihigiénico puede generar una laceración del canal auditivo externo. Y con la laceración del canal auditivo externo, que es una herida, se puede generar una infección. Y la infección invadir un poco más hacia adentro del tímpano, irse un poco más adentro y causar un problema mucho mayor, un poco de manejo incluso con medicamentos o incluso en algunos casos en manejo quirúrgico. ¿En qué casos se recomienda una limpieza de oído ya a nivel médico? ¿Alguien experto que hace la limpieza? Y son muy recomendadas. ¿Es mejor en qué casos puntuales se debería hacer? Los casos puntuales son en donde, por ejemplo, hay un objeto extraño que se haya introducido al oído. Algo que no lo podamos alcanzar con unas pinzitas pequeñas. También cuando hay un tapón de cerumen que bloquea el 100% de la luz del canal auditivo externo. Entonces, en ese caso, la audición se ve afectada y disminuye entre 15 a 20 decibeles. También cuando hay insectos o algún bichito que por algún paseo de la finca o algo se haya introducido al oído, sobre todo en los niños, es muy importante que podamos remover esto de manera de una limpieza con el profesional de la audición, que es el otorrinolaringólogo o médico general también o pediatra. Y esa limpieza se debe hacer en consultorio, con los materiales específicos y preparación que se necesita para hacer una limpieza de este tipo. De acuerdo. Claro que sí, las personas en su EPS pueden preguntar, pues en caso tal, a su especialista, si lo requiere o no. Exacto. Porque él hará ese examen, ¿no? Un diagnóstico para determinar. O en algunos casos también es necesario que vayan por urgencia. Si hay dolor, fiebre y si algún objeto extraño le está causando un dolor o una perforación en el tímpano, y si hay salida de líquido, sangre, entonces es mejor que no esperemos tanto hasta que la EPS nos dé la cita, sino que directamente vayamos a urgencias y de esta manera podamos ser atendidos prioritariamente. Claro que sí. Bueno, también hay algo importante y es cuando hay dolor de oído. Muchas personas suelen usar remedios en casa para poder tratar de curar ese dolor de oído. ¿Qué tan contraproducente puede ser esto? ¿Y qué es lo que se debe hacer correctamente? Sobre todo si es un niño. Bueno, si hubiese dolor de oído, lo ideal es aplicar unas gotitas de suero fisiológico para calmar un poco. Si ya se trata de un problema que dura más de un día, dos, tres, en este caso lo ideal es asistir a emergencias, urgencias, para que el profesional idóneo pueda determinar cuál es la causa de este problema del oído, del dolor y si hay algún tipo de infección adicional a este dolor. No es recomendado remedios caseros, en algunos casos leche materna no es lo recomendado, no es también recomendado el uso de café o algún tipo de líquido. ¿Por qué, Jonathan? Porque además el dolor puede ser el signo que nos dice que hay algo en el oído, puede ser una infección y si adicionalmente le estamos aplicando leche materna, café, algún tipo de miel o algo, esto puede generar incluso un nicho perfecto para que las bacterias incluso proliferen y la infección se vuelva aún más grande, más complicada. Entonces lo ideal es evitar estos remedios caseros, no automedicarse porque hay algunos medicamentos, si se trata de una infección o fiebre, medicamentos que pueden generar ototoxicidad en nuestro oído, derivados de la gentamicina, derivados de la penicilina o amicacina, pueden generar daño directamente a nuestro oído interno. Y la hipoacusia, por tratar un dolor o por tratar una infección de manera casera, no se vuelve conductiva, sino que también es un componente mixto en donde ya estamos afectando la cóclea, que es donde está alojada las ciliadas internas. Entonces es mejor evitar esta automedicación y también los remedios caseros para evitar un problema mayor. Tampoco es que decirle al vecino, no sé, a usted le sirvió eso de mi medicamento, a mí, no, por favor, no todo le sirve a todo el mundo. Hay que ir al médico y saber si exactamente ese medicamento no le está causando a usted alguna reacción alérgica, que eso también puede pasar, Dios mío. Hay que tener mucho cuidado con los medicamentos, ellos están hechos para sanar, pero también para cada persona hay uno específico. Rápidamente, los traumas, golpes en la cabeza pueden provocar problemas de oído. Sí, de hecho hay una patología que se llama hipoacusia por trauma o por fractura del hueso temporal. Por ejemplo, en Colombia abundan las motos, en Bogotá tenemos muchas motos y la mayor accidentalidad se da en las personas que manejan este tipo de vehículos. Estos traumas aquí en el oído por golpe, por accidentes, generan una fractura del oído en donde puede haber salida del líquido que está alojado en la cóclea. Y también puede haber una fractura del nervio auditivo que es el que conduce la información de la cóclea hacia el cerebro. Entonces, esto puede generar un problema de hipoacusia, un problema de audición que necesita ser tratado con diferentes tipos, ya sea de tratamiento quirúrgico, ya sea con algún tipo de prótesis o de implantes auditivos. Claro, muy importante. Ahorita tocó el tema de implantes auditivos. Jonathan Vareño, quien es director clínico de Medell, está con nosotros. Al regreso vamos a hablar de los implantes y quédense allí porque son opciones de tratamiento para las personas que tienen algún daño en su oído que es irreversible. Pues con los, digamos, estos elementos lo puede superar. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo, hoy hablando con el audiólogo Jonathan Vareño, quien es director clínico de Medell y amablemente ha venido acá a explicarnos todo lo que tiene que ver con nuestro oído, de qué manera lo podemos cuidar y también las personas que tienen algún daño en su oído interno y que les dificulta la audición, que tienen ya, digamos, los decibeles ya muy bajitos, ya no escuchan muy bien o pueden, ya tienen un daño irreversible, pues hay opciones como algunos implantes. Quiero preguntarte, Jonathan, ¿qué, digamos, qué hacen estos implantes? ¿Realmente la persona puede volver a escuchar mucho mejor? ¿Qué beneficio tiene? Bueno, el beneficio de los implantes auditivos o implantes cocleares es que reemplazan o sustituyen en sí un sentido y el sentido de la audición es el único sentido que hasta el momento se puede restaurar con un implante coclear. Los implantes cocleares son dispositivos que se insertan en la cóclea, que es esta estructura que vemos aquí como caracol. En esta estructura reemplazan el funcionamiento de la cóclea, que específicamente es, en estos casos, la cóclea la que no funciona. Y recordemos que la cóclea lo que hace es que transduce la energía. Esto quiere decir, el sonido que era acá, vibración, la cóclea lo traduce a través de sus químicos a impulsos eléctricos que llegan hasta el cerebro a través del nervio auditivo. Y cuando esta cóclea no funciona, ya sea por mucho ruido, por ototóxicos, por un trauma o también por algún componente genético, se puede reemplazar el funcionamiento insertando a través de una cirugía un electrodo, que son unos pequeños cables que estimulan a través de unos electrodos activos la cóclea al mismo nivel que la cóclea funciona y de esta manera transmiten el sonido que viene de la parte externa a la cóclea y del nervio auditivo y de ahí al cerebro, que es donde se interpreta como un sonido que viene de la parte externa. Ok. ¿Cómo es ese procedimiento de cirugía? Digamos, ¿cuánto dura para poderlo ubicar? La cirugía es un proceso ambulatorio. Sencillo. Puede estar durando entre una hora a dos horas, desde que se hace la incisión hasta que se hace la sutura, la inserción del electrodo. Hay una preparación quirúrgica, hay también una candidatura previamente a esta cirugía. Ahí estamos viendo algo. Y lo más importante, ahí la estamos viendo, ahí estamos viendo la cóclea. Y hay una preparación. Ahí está, por ejemplo, la inserción del electrodo. Así es como el electrodo estimula la cóclea. Toda la totalidad de la cóclea con unos electrodos flexibles que sean atraumáticos, que le permitan a la cóclea funcionar de una manera adecuada. Y como ven, tenemos dos componentes. Uno es el componente externo, que es el procesador, que es algo electrónico, un minicomputador, que lo que hace es recibir la información del ambiente, las palabras de mamá, los sonidos de la música, que están en la parte externa, y traducirlo a impulsos eléctricos por radiofrecuencia, que después se depositan en el componente interno a través de una bobina, de manera inalámbrica, y esa información se pasa del implante coclear, que es el componente interno, a la raíz de electrodos que está en la cóclea. De esta manera se deposita la información que viene del ambiente en la cóclea y en el nervio auditivo. Qué bueno. Bueno, además que puede ser una gran solución para las personas que tienen este problema de audición. ¿Para qué personas está recomendada un implante de este tipo? Bueno, esta es una valoración muy importante porque depende del médico, del cirujano, depende también de la evaluación audiológica, que es la que ya habíamos visto previamente, con audiometría, potenciales evocados, y también del compromiso familiar, porque el implante simplemente se pone, como les decía, en una hora o en dos horas de cirugía. Y después de esto viene un proceso de recuperación, pero después de esto, el paciente que nunca ha escuchado, el paciente que quiere restaurar su audición, entra en un proceso de rehabilitación. O sea, personas que nunca han escuchado pueden hacer, pueden usar. Exacto. Entre más pequeños y entre más pequeños y más estimulados estén, si se pueden implantar, por ejemplo, a los dos años, al año y medio de haberse determinado su hipoacusia y su condición con hipoacusia severa o profunda, en estos casos recibe el implante y entre más pequeño se implante, muchos mejores resultados va a tener después, en un futuro. Con una buena rehabilitación, con un buen compromiso de los padres, con un acompañamiento también anual, o por lo menos en el primer año debemos tener cuatro controles con el audióloga o audiólogo, precisamente para hacer un seguimiento de cómo está funcionando su implante, cómo está funcionando la estimulación auditiva y también los controles con el otólogo o el neurotólogo, que es quien le va a decir cómo está avanzando y cómo está por su proceso de recuperación, de desinflamación a nivel de la piel y también del canal auditivo y toda la cirugía que se haya hecho. Eso te voy a preguntar justamente cómo es la recuperación de un paciente que tiene, cómo es ese tratamiento, la rehabilitación, qué tipo de terapias debe estar, cómo debe ser y cuidados. Claro que sí, después de la cirugía viene un proceso de desinflamación, de recuperación de aproximadamente un mes. En la primera semana se hace lo que es la remoción de los puntos y se busca que el paciente tenga una buena desinflamación. Después de la primera semana se hace unas, bueno, el paciente tiene que tener un proceso de seguimiento con antibióticos y después de las cuatro semanas se hace la activación. La activación es entregarle el procesador, explicarle cómo funciona, qué debe hacer, empieza también el proceso de rehabilitación. En la activación lo que se hace es establecer los volúmenes, el nivel de estimulación de impulsos eléctricos que se van a utilizar. Se deja una fórmula, como la fórmula que tenemos en nuestros lentes, para ver adecuadamente y tener un buen acceso auditivo. Y después de esa primera programación entra en un periodo de rehabilitación. Rehabilitación. La rehabilitación es auditiva verbal, que es enseñarle a escuchar a esta persona. Nunca, si nunca ha escuchado, es muy difícil para ellos empezar a integrar todos los sonidos que vienen del ambiente. Si por allá sonó algo y no sé qué es, tengo que aprender a interpretar que son las palabras de mamá, que son las órdenes de papá diciéndome que vaya por las llaves o que le traiga algo, o que tenga cuidado con, no sé, con las escaleras, ¿sí? Entonces, esto toma un proceso de aproximadamente un año. Algunos pacientes van a su propio paso también y algunos de ellos van a pasar dos años, hasta tres años en rehabilitación, hasta que entienden. Esto tiene que ver mucho con el periodo en el cual se implantan. Si es muy pequeño, es una persona prelocutiva, eso quiere decir que no aprendió a hablar o no aprendió a escuchar y a integrar todos estos sonidos y va a empezar su proceso de aprendizaje del lenguaje con su implante coclear. Y la persona que ya habla, que ya estaba, no sé, tenía 15 años y ya había escuchado, ya sabe cómo suena el agua, las nubes, el avión, es una persona postlocutiva. La persona postlocutiva tiene un periodo de rehabilitación incluso más corto y la facilidad de volver a recordar cómo era que se escuchaba cada uno de los sonidos del ambiente, cómo son las palabras y de esta manera se integra un poco más rápido los sonidos y la audición a través del implante coclear. ¿Ese implante se debe cambiar, digamos, el dispositivo, modificar en unos años, o es de por vida, cómo lo funciona? Bueno, el implante como tiene dos componentes, el componente interno se espera que no se deba cambiar, sin embargo, hay usuarios en los que a veces practican deportes extremos, en donde el implante puede recibir algún tipo de impacto, o pacientes en donde han tenido rechazo o algún componente propio médico, o también accidentes, en esos casos el componente interno, como si fuese una prótesis de, o no sé, alguna prótesis de cadera o alguna prótesis, si se llega a quebrar o romper en esos casos sí tendríamos que cambiarlos por algún accidente en estos casos. El componente, solo en estos casos de emergencia. Y el componente externo, que es un componente de alta tecnología, ha ido evolucionando. Es un componente que hace muchos años era casi del mismo tamaño de una habitación, muy grande, y con el tiempo ha ido evolucionando a hacerse como un audífono, y ahora es prácticamente un dispositivo muy pequeño, como estos. Y este componente va evolucionando con el tiempo, y se puede cambiar sin necesidad de cambiar el componente interno. El componente interno puede prácticamente quedar de por vida, implantado, y no es necesario cambiarlo para poder acceder, por ejemplo, a dispositivos de mayor tecnología o de mayor avance. De hecho, en Panamá tenemos un paciente que se implantó en el 91, y lleva más o menos 30 años con su implante coclear, y actualmente puede hacerse acreedor o puede actualizar su tecnología, tecnología inalámbrica, con buena conectividad, para conectarse en clases de manera inalámbrica, y no es necesario hacerse ese cambio del componente interno, como les decía. Pueden acceder a esta tecnología de nuestros días. Wow, además que me parece increíble cómo hemos avanzado, ¿no?, en el tema para todos los pacientes, y todas esas opciones que hay, para que escuchen, las personas que nunca han tenido esa posibilidad, siempre que vemos un video por ahí en redes sociales, de alguien que escucha por primera vez, es muy emocionante. Quiero hablar de eso, de cómo es el tema emocional para ustedes, que lo hacen posible y para el paciente. Vamos a ir a una pausa cortita, pero ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todos, y estamos hablando sobre la audición, sobre los implantes, en este caso el implante coclear, que es una opción para las personas que han perdido parte de su audición, o las personas que nunca han podido escuchar. Estamos hoy hablando justamente de este tema con nuestro invitado hoy, quien es Jonathan Bareño, el director clínico de MEDEL, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros. Ahí en la mano tienes uno, ¿no?, parecido. Sí. De hecho, este es un procesador real de implante. Ok. Y lo que hace él es que cuando él capta la información del ambiente, él escucha incluso mi voz, y en este momento este bombillito que está aquí está diciendo que está pasando el sonido al componente interno, que sería el implante del paciente. Y es muy sorprendente ver cómo un dispositivo tan pequeño como este le genera una calidad de vida a un paciente, en donde el paciente puede llegar a desempeñar funciones profesionales, puede aprender, integrarse en el colegio, en la escuela, puede integrarse a la universidad, desarrollar su profesión, interactuar con su grupo social, con su familia. Emocionalmente, ¿cómo es?, ¿cómo impacta esto emocionalmente? No solo al paciente, sino pues al audiólogo, a la persona que hace posible, y también a la familia de ese paciente. De hecho, cuando uno habla con los pacientes, les dice, uno no está simplemente poniéndole un dispositivo, sino que el paciente está, se está mejorando la calidad de vida del paciente. Cuando son muy pequeños es muy emocionante para nosotros poderlos ver crecer, poderlos ver avanzar en sus etapas de desarrollo auditivo, y ver que poco a poco empiezan a hablar, empiezan a los padres, empiezan a entender qué es lo que les dice. Y, por ejemplo, vemos el caso de Julián. Julián está en Medellín, y él fue implantado a los dos años, y él ahorita es un niño que toca piano, que está en su carrera profesional, ya está iniciando, está acabando su colegio y ya está proyectándose a su carrera profesional, y poco a poco él fue avanzando en sus habilidades auditivas, fue respondiendo al ruido. Se desarrolla bien en la escuela, todo muy bien. Se desarrolla bien en la escuela. De hecho, tiene los mejores puntajes en su grupo, en su curso. Y es muy emocionante ver que los padres pueden conectarse con su hijo, ser escuchados, ser entendidos, comunicarse con ellos, ver cómo desarrollan su lenguaje, ver cómo conocen y hablan con sus amigos, cómo disfrutan de la música, cómo bailan y responden a la música, al ritmo. Entonces, no solo estos implantes cocleares rehabilitan el oído o la audición, sino que rehabilitan la vida de los familiares, la vida de un paciente, y bueno, es algo muy reconfortante y muy gratificante poder trabajar con estos dispositivos. Y sobre todo con niños, tú lo acabas de mencionar, y bueno, son muchas vidas las que se cambian, las que se impactan con este tipo de dispositivos y pues con esta tecnología de punta que ayuda a las personas que tienen algún problema de audición, que tienen a sus hijos que de pronto están mal en el colegio o se están aislando, esos síntomas que nos contaste al comienzo, que hay que estar muy pendientes, ir a chequeos médicos constantemente porque no sabemos pues cómo están nuestros oídos, creo que es lo último que nos mandamos a revisar. Qué importante hacerlo y tomarlo también como una rutina cada vez que vamos a una cita médica. Agradecerle a Jonathan Mareño, director clínico de MEDEL, por haber estado con nosotros. Ahí pues cualquier cosa, cualquier duda, ¿dónde los pueden ubicar? Ahí están en redes sociales también, en todas. Claro que sí, estamos en MEDEL, arroba MEDEL Latam, en Instagram, estamos en MEDEL Latinoamérica, en Facebook, y bueno, en cada uno de los países ustedes pueden contactar las páginas de MEDEL.com en donde pueden ubicarse con el distribuidor más cercano de su país. Bueno, muchísimas gracias a Jonathan Mareño que nos ha acompañado, director clínico entonces que nos ha acompañado hoy, nos ha explicado todo lo relacionado con nuestra audición y todos estos avances en favor de las personas que tienen algún problema auditivo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y a todos ustedes gracias por acompañarnos aquí en Salud para Todos. Salud para Todos. Salud para Todos.